Ok, vamos a seguir con el tema de fuentes dependientes e independientes, que es el caso 3 de Tebeni y Norton. Cuando tenemos las dos fuentes, los dos tipos de fuentes, tenemos dos posibilidades para resolverlo. Una es excitar el circuito en las terminales donde queremos encontrar el equivalente, con un volt, un amperio, un miliamperio, como en el caso anterior, o encontrar en las terminales tanto el voltaje de cortocircuito, perdón, el voltaje de circuito abierto, la corriente de corto, y con la ley de Ohm, pues encontramos la RTH. Bueno, vamos a optar por ese método. Entonces en este circuito, pues lo que vamos a hacer, Vámonos por acá, ahí está el corte, y pues vamos a resolverlo. Entonces vamos a copiarlo. menos más 2K y X 1K 2K más menos 12 volts 2K y aquí está B o C Entonces para resolverlo aquí está el supernodo vamos a ponerle este B1 a este le vamos a poner así, a secas bueno, vamos a ponerle B2 mejor y este, aunque es un nodo no le vamos a poner nombre porque se dan cuenta está muy feo esto, ¿no? Este nodo que dibujé el de la esmerasquinita superior izquierda oh, espérate Dios mío este de aquí pues está conectado, digamos, hacia es un nodo que tiene una fuente de voltaje está conectada hacia la referencia, ¿no? entonces, pues, ¿para qué le ponemos ni esta nombre ni nombre necesita, ¿no? Entonces escribamos las ecuaciones B1 ahí vamos a ponerle dirección a las corrientes, ¿no? para allá para abajo y esta es la de control YX, ¿verdad? este me va para abajo bueno entonces B1 menos menos 2KYX observen muy bien esto, ¿eh? el menos es porque pues siempre se restan los voltajes, ¿verdad? con la menos punta y este menos es porque esta fuente está de cabeza entre un K que es de esa resistencia esta resistencia de aquí ¿ok? más B2 entre bueno, perdón más B1 entre 2K que es esta más B2 entre 2K esto también es YX hasta ahí dice esta YX es esta igual a 0 ¿ok? la otra que nos falta claro es la de B1 menos B2 es igual a 12 primero va B1 porque B1 es la que está más cerca de o la que está del lado de M1 más cerca está del lado del la terminal positiva de la fuente del supernodo quiero que observen que B1 es B2 entonces al final nos va a quedar dos ecuaciones con dos incognitos ¿sale? y que nos interese es B2 bueno vamos a sustituir aquí esta YX entonces todo lo que está en este paréntesis lo voy a escribir acá a ver menos 2K pero el YX ya sé que es B2 entre 2K entonces van los 2K y me queda menos B2 ¿les parece? entonces esa ecuación se puede reescribir como B1 menos por menos da más B2 noten como aquí el menos no se perdió aquí está el menos pues menos por menos da más entre un K más B1 entre 2K más B2 entre 2K igual a 0 ¿sale? esta ecuación la voy a despejar B1 porque a quien yo quiero encontrar esa B2 y la voy a meter obviamente aquí y aquí ¿verdad? entonces me queda pero bueno primero la a plano y luego ya la sustituyo la hago de un nivel me refiero ¿cómo? multiplicando por 2K 2B1 más 2 más 2 B2 más B1 más B2 igual a 0 o 2 por 12 más B2 más 2B2 más B1 más B2 es igual a 0 o 24 más 2B2 más B1 más B2 es igual a 0 ¿de acuerdo? 24 más B1 este perdón ¿dónde estoy? más 2B2 más así entonces me queda 3B2 espérense algo hice mal aquí no sustituí el B1 jaja espérense os digo ¿por qué me quedó una B1? ahí sí ya se debieron haber ido todos entonces esperen más 2B2 más 12 más B2 que es el B1 más otro B2 no espérense aquí ya me confundí espérense espérense sí sí más B2 2B1 B1 más 2B2 más B1 más B2 está bien sí se debe haberlo juntado primero y luego ya bueno ya ni modo está bien lo que implica 36 apérense aquí ya la regué sí ya la regué no 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 esto estuvo muy mal lo hice en 20 pasos cuando debí haber hecho en 1 a ver esto de aquí estos son 3B1 más 3B2 igual a 0 por lo tanto 3 12 más B2 más 3B2 ¿sale? igual a 0 ¿sí? ¿están de acuerdo? no no estoy de acuerdo 3B1 más 3B2 sí o sea sí 6B2 más 36 igual a 0 ¿de acuerdo? 2B1 más 2B2 más B1 más B2 entonces B1 más 3B2 ajá pero B1 es 12 más B2 ahí está ajá entonces me quedan 3 más 3 son 6 y 3 por 12 es 36 por lo tanto B2 es igual a menos 6 porque 36 entre 6 son 6 sí está bien ya este es el voltaje de circuito abierto estuvo negativo negativo ok sí estuvo bien y entonces me queda eh me quedó y por lo tanto ahora lo que corresponde es encontrar la corriente de corto entonces volvemos a hacer lo mismo copiamos circuito copiamos circuito menos más fuente resistencia las terminales 1 2 2 2K y X 1K 2K 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 y X y aquí va y de corto circuito quiero que vean que ese corto que acabo de poner hace esto es decir la corriente ahí es cero pero eso quiere decir que esto es cero o sea se hace un corto o sea se hace un o sea aquí al no haber corriente pues esa resistencia es como si no estuviera conectada ahí no hay nada si no es que se haga otro bueno se hace otro corto si lo quieran ver así el punto es que no está ya se acabó aquí que no se nos olvide que hay 12 volts y que la polaridad no es así sino que es así más menos 12 volts ok entonces ese circuito ya es de chocolate porque pues ya es un circuito de de la I de Ohm ¿no? entonces si lo ven así este pues la I de corto este pues ya nada más hay que encontrar la corriente que fluye por la fuente ¿no? entonces quédese quieto la Oh ¿qué es? la guayaba la corriente de la fuente es 12 volts entre el paralelo de 1 con 2 ¿sí? y eso pues ya lo hacen ustedes y les da ah les da 18 miliamperes la fuente la corriente de la fuente sería saliendo ¿eh? así I de la fuente entonces la corriente de cortocircuito es menos 18 miliamperes están al revés por lo tanto RTH es VOC entre I de corto y eso eso sería ¿sí no? menos 6 entre menos 18 milis o sea hace un tercio de kilo y mi circuito si lo quiero hacer como un Tebenin me queda así un tercio de kilo y ya estuvo ah pero espérense porque no eso es lo que no es lo que me piden pero bueno no importa aquí acabamos ya está el equivalente perdón entonces este vamos a quitar esta raya esta raya esta raya esta raya y vamos a acabarlo ahí le conectamos la de un K y aquí está la de un K aquí habíamos hecho el corte ¿sale? entonces creemos este Vout y ese Vout se encuentra con un divisor de voltaje ¿no? sería donde la quiero entre la suma esto horrible que ven ustedes aquí que a mí me da una vergüenza es un tercio más uno más uno por menos seis o sea si pues ya si no se des la cuenta y sería menos dieciocho séptimos de volt así es la respuesta del Vout ¿sale? entonces observen cómo primero encontramos nuestro voltaje de circuito abierto usamos nodos aquí está la ecuación del supernodo aquí está la ecuación interna digamos del supernodo aplanamos la ecuación multiplicando por 2K nos quedó 2B1 más 2B2 el más aquí está la explicación de que primero fue negativo con el negativo de siempre por eso que es más si no es algo raro bueno si es raro pero ya vimos por qué luego sumamos las otras corrientes juntamos términos semejantes nos quedaron 3 y 3 después sustituimos la ecuación interna en el en el B1 aquí y nos quedaron 36 digamos independientes y nos quedaron 6B2 despejamos B2 y nos quedó menos 6 después hicimos lo mismo pero para la corriente de corto con eso destruimos destruimos bueno matamos la resistencia de 2K y con eso hicimos que la fuente dependiente fuera un corto y nos quedó un Nabil Pledeón que está aquí además hay que tener cuidado porque la corriente de la fuente sale de la terminal positiva por eso que este signo el signo hay que cambiarlo digamos para la corriente de corto van al revés punto de ahí sacamos RTH noten como los signos coinciden para que no me dé negativa para la resistencia cosa que no tenga sentido una vez teniendo el equivalente de Tebenin lo conectamos a lo que habíamos dejado originalmente y encontramos el voltaje de salida bien hagamos otro el ejemplo 2 que está ahí nos piden otra vez B de salida esa es la pregunta y vamos a hacer eso pues en Tebenin nos cortamos aquí aquí sí no hay mucha opción en donde cortar acá entonces espérame antes de cometer un error vamos a mejor hacerlo en una capa aparte voy a tener que redibujar entonces ahí está lo que hacemos es pues vamos a encontrar ya saben el voltaje de circuito abierto y el voltaje de cortocircuito entonces cuando yo hago el corte donde acabo de marcar aquí van a ser las terminales para Vout esta será mi referencia aquí ¿sale? hagamos el análisis entonces miren bueno tanto para corto para el voltaje de circuito abierto como para la corriente de corto esas son las terminales ¿no? no no tengo que redibujar nada en este caso lo que nos quedan son dos mallas al menos para esta esta parte nos queda esta malla y nos queda esta malla si tenemos dos mallas dos corrientes en la orilla entonces ¿para qué me complico la vida? hago mallas ¿sale? al menos ya conozco una y la otra la medio conozco entonces pasemos eso para la primera me queda que I1 es igual a Bx entre 2000 y para la segunda me queda que I2 es 2000 entonces ya no hago nada entre comillas porque Bx es I2 no es cierto no es I2 es I1 menos I2 por 4K es I1 menos I2 por convención pasiva noten como I1 entra por la terminal positiva e I2 entra por la terminal negativa por eso los signos ¿sale? entonces de ahí vamos a intentar encontrar a I1 I1 es igual a I1 menos I2 ¿sí? despejé Bx perdón sustituí a Bx esta Bx la puse aquí y claro esta I2 pues es esta I2 los K se van y me queda que I1 es igual a I1 a 4I1 perdón menos 8mA entre 2 ah perdón 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 bueno sí pero no este 2 se va con este 4 y se hace 2 porque me complico la vida es 2I1 menos 4mA entonces de ahí despejó I1 por lo tanto 4mA es igual a I1 ya les se despeje a ustedes estimados I1 son 4mA y para qué quiero I1 quedamos porque ya cuando conozco las corrientes de las mallas ya conozco todo observen cambio rojo que este voltaje lo voy a llamar V2 más este voltaje que obviamente pues es 3 volts me van a dar Vout y si no pues ahorita hacemos la ya si si les dan les voy a explicar no digan que no saben por qué miren como se va cayendo ya vieron para abajo de Vout del nodo Vout hasta la referencia bueno entonces V2 es igual a 2K y 1 o sea 8 volts voltaje de circuito abierto pues es 8 más 3 11 volts ¿se vieron? así es está súper fácil bueno aunque parecía que no pero pues sí bueno ahora para la de corto recuerden que esta línea oh Dios mío esta línea ahora sí es un corto no nada más fue la línea de corte ahora es un corto circuito entonces vamos a redibujar este circuito a ver cómo le podemos hacer entonces quiero que noten lo voy a marcar en verde que esto que estoy marcando en verde todo esto es el mismo es un mismo nodo ¿se vieron? todo ¿sí? se dan cuenta pues es el mismo alambre entonces con eso en mente vamos a redibujarlo si eso verde es esto verde de aquí entonces está ¿qué tiene conectado? tiene conectadas un montón de cosas tiene conectado una fuente de corriente de 2 miliamperes tiene conectada una fuente oh que feo parece como no sé que parezca menos más 3 volts tiene conectada una resistencia de 2K y tiene conectada una fuente dependiente de corriente pero al revés vean como la flecha apunta hacia lo verde ¿verdad? de VX sobre 2000 ok ahora en rojo observen como la de 2K y la de 3 volts ¿se vieron? tienen el mismo nodo es decir estos dos nodos van juntos y observen como las dos fuentes de corriente tienen el mismo nodo entonces estas van juntas y entre rosa entre el azul y el rojo está una fuente de está una fuente está la resistencia de 4K ¿sale? la terminal negativa está aquí la terminal positiva está acá y esto es VX bueno obviamente quien no entendió esto le da le regresa el video y lo vuelve a hacer o lo vuelve a ver nada más vean que para las direcciones de las flechas es muy sencillo porque aquí está el nodo común que está marcado en verde la cola de 2000 amperes está hacia el verde está bien la punta de VX entre 2000 es hasta hacia lo verde es esta esta de aquí y esta hacia el nodo de referencia digamos este va a ser nuestro nodo de referencia como bien dice ahí aquí está referencia ¿no? el negativo de la de 3 volts está hacia la referencia los 2K pues no importan ¿no? pues son resistencias este los nodos los nodos rojos que son para 2K y 3 volts están juntos los azules que son para las 2 de corriente están juntos y entre esos 2 rojo y azul hay una de 4K que ya está marcada entonces el dibujo el redibujo del circuito ya está ¿sale? solo nos falta marcar algo súper importante que es ¿y cuál es la corriente de corto? ah esa es la pregunta del millón pero no importa a ver la corriente de corto es para acá ¿sí? es decir viene de la punta de esta miren ¿se vieron? de la de la dependiente entonces viene en esta dirección esta es y es ese ¿sale? pero no es todo así pero no puede ser todo eso ¿verdad? entonces aquí exageré la corriente de corto va en esa dirección pero es solo este cachito es la suma de esta corriente más esta corriente así esta bueno más bien y se juntan aquí luego aquí se vuelve a abrir en esa y en esa entonces esta que fluye por aquí en esa dirección es la de corto nuevamente denle regreso al video si quieren volverlo a ver ¿sale? bien redibujado está y ahora sí ya podemos resolverlo ¿cómo lo resolvemos? pues este por nodos ¿no? o ¿cómo ven? yo diría que por nodos aquí está su nodo 1 y este nodo aunque es un nodo pues este de acá no tiene caso que le pongamos este nombre porque está ya resuelto entonces B1 entran 2000 amperes esta sale ¿no? ¿cómo ven? sale ah la de BX por convención pasiva que entre ¿no? más ok salga ¿cómo cómo lo hacemos? bueno es lo mismo más BX entre 4K entra entra y sale BX entre 2K ¿cómo ven? y ya ¿no? este vamos a hacerla de un solo nivel sería multiplicar por 4 K 8 más BX menos 2BX es igual a 0 o BX es igual a 8 ¿verdad? pero BX es igual ¿a quién? es igual a 3 menos B1 ¿sí? ¿se dan de acuerdo conmigo? ¿se dan de acuerdo conmigo? ok aunque no sé si se sirve de algo pero bueno tenemos que BX es este pues es 8 creo que esta no sirve de nada pero bueno esta de aquí creo que no sirve de nada bueno whatever ahora y de corto es por pues por Kirchhoff hagamos una ley de corriente de Kirchhoff y de corto va a ser la corriente de 2K esta y de 2K más BX entre 2000 va a ser la corriente de corto o sea yo sé que este voltaje que van a ser vamos a poner el nombre entonces B B entre no es cierto espérense tantito va a ser así como no B entre 2K 2K más BX es 8 entre 2K ¿sale? como son el mismo denominador los puedo poner juntos y B es 3 o sea en corto en corto la corriente de corto es 11 entre 2K 5.5 miliamperes si lo quieren en decimal y bueno RTH ya está si esta no sirvió de nada pero bueno es dato cultural RTH es igual a voltaje que es este 11 entre 5.5 o si quieren el 11 2K como quieran el punto es que al final les da 2K ya punto y por lo tanto la respuesta de todo este choro es la siguiente quédese quieto es mi circuito en Tebenin Tebenin como que es más fácil creo ¿no? pero bueno ustedes sabrán este 11 volts 2K 6K y esto es lo que yo quiero este voltaje de salida es un divisor de voltaje 6 entre 2 más 6 por 11 y esa cuenta la hacen en 2 segundos y les da 33 cuartos de volt salen ya dan cuenta esta talachodón son bonitos porque practican todo preciosos dirán divinos bueno dejamos otro este ejemplo 3 bueno esta es la misma cosa a ver encuentre el veaut bueno ande pues entonces otra vez por cualquier cosa no pierdo nada cortamos aquí este como que sea más fácil a ver si es cierto ¿no? entonces este pues eso es una malla ¿no? o como ven no lo hacemos por mallas yo lo haría por mallas vamos a hacerlo por mallas faltaba más a ver menos 12 más BX digo capaz que no sale pero bueno aquí está la Y ¿no? más 4Ki más BX entre 2 donde 4Ki pues es BX ¿no? ajá y esto también es este es lo mismo ¿no? es igual a 0 o sea ya vamos a escribirlo bien me queda 4Ki más 4 o cálmense más 4Ki más 4Ki entre 2 igual a 12 esto es un 2 4 más 4 más 2 son 10 10Ki es igual a 12 y es igual a 12 entre 10Ks y eso es igual a pues 12 entre ¿cuánto 12 entre 10? este son 5 6 quintos ¿no? de 1000A o 1.2 1000A bien yo necesito Vout entonces necesito este voltaje ponerle así V a secas entonces V ay ya sé porque no lo había hecho por esto bueno no importa V es igual a 4 por i o sea se 4.8 4Ks perdón ok 4Ki o se hace 4K por 1.2 milis o se hace 4.8 volts y este voltaje de acá que es Vx medios que es 4Ki ¿no? lo mismo ¿no? 4Ki es Vx ¿se verán? entonces este sería pues Vx medios es 2.4 que es porque es esto entre 2 miliamperes 4.4 10 ajá 2 entre 3 es 4 ¿pero qué creen? ¿qué nos da? jajaja porque si da no da oh qué interesante ¿por qué no dio? a ver menos 12 más 4Ki más 4Ki menos Vx ah ya sé por qué no dio porque el signo es negativo miren cuando hacemos la malla es menos más 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 menos con razón sí ya aquí está menos entonces no son 10 estimados está mal la ecuación la ecuación que nos queda es 8 menos 2 son 6K es igual a 12 y es igual a 2 milis ya con eso aquí cambia todo aquí ahora sí ya va a dar aquí son 2 miliamperes entonces son 8 volts y Vx medios van a ser pues que es lo mismo que V Vx me refiero va a ser 4 volts entonces dan cuenta aquí si quieren aquí si nos echamos una ley de voltaje de Kirkus para que no se confundan más aquí son 4 volts aquí hay 4 volts pero negativos vean 4 aquí hay 8 aquí está aquí en estos terminales está el V open circuit sería más 4 menos 8 más V OC igual a 0 por lo tanto VOC es igual a 4 volts ya ok este que viene hay que redibujarlo del mismo modo que dibujamos el anterior bueno se sugiere porque miren esto este nodo toca a dos resistencias pero a su vez al hacer el corto y de corto toca a las dos fuentes entonces lo recomendable sería redibujarlo con todo lo que corresponde entonces lo primero es pues ponemos a la fuente de voltaje menos más 12 volts al rombo al rombo maligno BX medios luego a la de 4K que está como más menos cuidado ah bueno no es cierto eso es ese más menos yo lo puse perdón entonces así la podemos cambiar que fea resistencia Dios mío eso es tan fea 4K y hay otra esa otra es la que tiene el BX 4K es así el menos va aquí abajo vean como está más cerca ¿se vieron? del nodo referencia por decirlo de un modo el nombre del nodo verde digamos menos más BX y quiero que noten otra vez vamos a ver con estos colores rojo y azul que la resistencia de 4K que no tiene BX y la dependiente tienen el mismo nodo de arriba mientras que la resistencia que tiene el BX y la fuente independiente tienen el mismo nodo ¿ya vieron? bien entonces con eso en mente ah ¿y quién es la de corto? bueno creo que aquí ya no les debe caber duda que la de corto es esta esta es la de corto ¿vale? entonces este pues aquí pueden hacer como mil cosas pero ¿por qué no hacemos plebeón y sacamos esta corriente que le llamamos ¿cuál que llamar? Y1 y este le llamamos Y2 vamos a sacar Y1 Y1 es BX medios bueno BX medios entre 4K pero negativa porque la fuente está de cabeza Y2 bueno ya voy a sacar Y1 voy a sacar Y1 a ver si podemos ¿eh? sí porque BX espero se den cuenta que BX es 12V miren este nodo va por aquí entonces BX es 12V entonces aquí puedo yo escribir que es menos 12V entre 4K o sea es menos 3 medios de miliamperes Y2 por la idea pues es 12V la fuente entre 4K su resistencia entonces Y2 son 3 miliamperes espero que estén de acuerdo conmigo y entonces la I de corto que es una la I de corriente de Kirchhoff es la suma de I1 e I2 ¿no? I1 o sea hace 3 menos 3 medios mejor conocida como 6 menos 3 medios o otros 3 medios ¿no? de miliamperes o 1 medio pobrecito o 1.5 de miliamperes esta es la corriente de corto y como ya tengo ambas ya puedo sacar el RTH el RTH es por Ledeon 4 entre 3 medios de mili o 8 tercios de kilo ohm ¿sale? entonces puedo ya hacer mi dibujito de más menos 4 mi resistencia de 8 tercios de kilo ohm claro mi línea de corte o mis terminales se van a ver las terminales ¿no? las terminales y conecto 6K y este voltaje de salida con un divisor de voltaje ¿no? 4 que te quedes quieto Dios mío 4 lo quiero en 6 y sumo las 2 hacen esa fracción de la risa y les da no sé cuánto les da mi nota está ahí como digamos que no se ve bien entonces pero ahorita lo hacemos rápido sería paralelo el paralelo de 8 tercios con 6 ¿no? 8 tercios con 6 y eso lo dividimos 4 entre eso ¿no? así como no paralelo de 8 tercios con 6 13 cuartos no es cierto ah sí es cierto 4 no bueno no 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 espérense aquí todo está mal ¿por qué paralelo? ¿dónde saqué lo de paralelo? es 6 entre 8 tercios más 6 por 4 no sé dónde saqué lo del paralelo disculpen ustedes es 36 entre 13 ya volts este es el Vout y esto que se movió tanto ya no se va a mover muy bien ese es el tercer ejemplo ahora y no sé qué estoy haciendo ¡ah! esperen esperen decimos el ejemplo 3 o sea qué vamos a hacer ¿no? sí, ¿verdad? sí ¿qué le pasa a esta cosa? esto es lo que vamos a hacer ¿y por qué no está la teoría? ok ya vamos a darle pausa y ahorita vemos el tema que sigue gracias ¡ahí! ¡ahí!